La vida se la debo a Jesús Porque Él murió en la cruz por mí Y a mi vida se la debo a Jesús Porque Él murió en la cruz por mí Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Yo me rindo a los pies de Jesús Porque Él murió en la cruz por mí Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Porque Cristo mi deuda pagó Espíritu Santo te llama a ti Ven a Cristo y salvo serás El Espíritu Santo te llama a ti Ven a Cristo y salvo serás Vida nueva encontré en la cruz de Jesús Yo me rindo a los pies de Jesús Mi Señor Porque Él murió en la cruz por mí Porque Él murió en la cruz de Jesús Porque Él murió en la cruz de Jesús El Espíritu Santo El Espíritu Santo te llama Ven pronto Vida nueva encontré en la cruz de Jesús No tardes más Pronto será la venida de Dios No tardes más No tardes más Gracias. Gracias. Gracias.